Bueno, seguimos compartiendo en 9 de julio la Unión Vecinal 9 de Julio, Calonchán, y bueno, vamos a hablar con los hijos de los fundadores, de este importante lugar de pensiones, lugar donde pasan tantas cosas. Y hoy decimos, cumple 60 años, pero esto es parte de la historia, de los sueños, del compromiso, del trabajo que hicieron los fundadores y lo que decidieron. Díganme algo. Hola, bueno, yo soy Jorge Camelaro, fui uno de los primeros secretarios de... No vivo ahora en Longchán, en la ciudad de Buenos Aires, y es un hermoso recuerdo venir hoy acá, Encontrarme con amigos de tantos años, es una alegría inmensa. Buenas tardes, recordando acá en la zona, cuando no teníamos ningún camino, nada, se empezó con cruces desde la calle, la hereda, se trajo el colectivo, y así, a los cuadros públicos, porque así fue progresando. Acá la comisión traía sus inquietudes, se llegaba a reunir términos, para siempre, con la colaboración de todos los ciudadanos. Ya que, creció mucho, en la zona, hemos conseguido registrar, en los sueños, nos quedó pendiente la escuela, que están los trámites de la Municipalidad, en la calle Pairota, de 2 y Nacer, en la calle Alcina, 2 cuadras más, 2 y Nacer, son cosas que fueron quedando, nada, y la verdad que, esto, creció muchísimo, 60 años, voy a hacer un libro entero, y con lo que me posto, la verdad que, esto unió al barrio, se celebra todo, el Día del Niño, cualquier actividad, mucha, 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 que quiera acertarse, que aproveche. se construyó la unión, de los, Don Gian Congleu, que llevó el Coletivo 501, y fue un logro hermoso, ya cambió todo. Se me faltó la calle San Martínez, de Lima, que no me se vende a Greu. Y la verdad es que también se ha conseguido una capa, luego del 31, en la calle Chapeyú, y nos quedó pendiente el destacamento policial, y ojalá se logre más adelante. Y la escuela primaria, allá están los lotes, está todo archivado y presentado. Por algún motivo no se pudo hacer, pero queremos que más adelante se logre. Bueno, decime tu nombre completo. Mi nombre es Héctor Horacio Catalo, que estamos desde los años de 1994. Éramos chicos, y después tuvimos varias comisiones y se subió adelante, siempre luchando al agua. Es sacrificada, pero es linda, la verdad que... Es un servicio a la comunidad. Es un servicio a la comunidad, eso, la verdad que siempre estamos dispuestos. Y ahora, me toca la otra. Y a Benito, que se arrime una más. Pero, se consiguieron muchas cosas. Esto se hizo para el barrio. ¿Lo lograron? Yo decía... El sueño de aquellos... Los cantidores, digamos... Claro. Este era un barrio que no tenía luz, no había camino, no había nada. Estamos aislados totalmente. Ni había delegaciones. Claro. Teníamos que ir a Rogué. Rogué mandaba para todo. Cleo, Lachar, 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 Lachar. Y ahora, cada delegación, viene su asociación. De muchísimo. Tenemos casi todos. Bueno, acá están... Muchas gracias. Muchas gracias a vos.